Hoy en día va a haber una protesta, una movilización de los médicos residentes que están pidiendo un salario digno, con las mismas características que fueron los docentes, que en su tiempo, hace meses atrás, también estuvimos reclamando un salario digno acorde a la canasta familiar. Y nosotros opinamos de que esta realidad, esta problemática, las protestas, tanto docentes como ahora también, de los médicos residentes, refleja una realidad, de que la mayoría de los salarios son salarios de pobreza. Me contaba un médico que tiene un salario de 120.000 pesos trabajando 12 horas en sectores de pediatría, psicología, en hospitales públicos. Entonces, refleja una situación de crisis social, pero también de falta de presupuesto y de atención sobre dos áreas que son vitales para la sociedad, como es la educación y la salud. Y eso se refleja al mismo tiempo que también la falta de trabajo, de perspectiva de salida laboral por los jóvenes. Todo refleja un poco lo que pasa en el país, que se traslada acá también. ¿Y ustedes qué soluciones les proponen a los médicos y demás? Nosotros venimos diciendo que para tener mayor presupuesto es necesario, por ejemplo, el gobernador había dicho en los discursos de apertura de sesiones de que se estaba descentralizando el sistema de salud. Pero en realidad, si uno va a los departamentos mineros o a otro departamento como en Causete, la gente, la pobladora y los sanjuaninos terminan en el centro, en el Rawson o en el Marcial Quiroga atendiéndose. Entonces vemos que un poco la descentralización no hay. Hay falta de presupuesto, hay pocos insumos, pocos profesionales. Por más de que se inaugure algún hospital nuevo, me da la impresión de que en los hechos es más fachada, al mejor estilo kirchnerismo en sus comienzos, más fachada y atrás no hay nada. Entonces, lo mismo para educación. Vemos que para poder tener insumos, wifi en las escuelas, que haya ventiladores, estufas, para que haya más comisiones, más docentes en las escuelas, todo, se necesita plata y más presupuesto. ¿De dónde sacamos esa plata? Que es lo que nosotros venimos insistiendo. Para nosotros, inmediatamente habría que aplicar dos medidas apenas asumamos la gobernación. Una es que todos los políticos, toda la planta política, gane lo mismo que un docente. Por lo general y evidentemente también con los profesionales de la salud, hay una relación de siete sueldos entre un trabajador, un promedio de salarios, y un legislador, un funcionario, un ministro de Hacienda o un gobernador. Si el gobernador o la ministra de Hacienda ganarían lo mismo que un docente y se atenderían en el hospital público y en la salud pública, cambiaría, nosotros vemos que recaudaría mucho el Estado y cambiaría la bolilla que le dan a estos áreas. Sería muy interesante ver, para nosotros, para mí, que cada funcionario, diputado, ministra de Hacienda, el propio gobernador, vayan a las cuatro de la mañana a hacerse atender, a sacar un turno en el Rawson o en el Marcial Quiroga, para que después lo terminen atendiendo a las doce del mediodía, un profesional que no da abasto con la guardia. De esa forma, si ellos viven lo que vive el resto de la sociedad, el resto de los sanjuaninos, le darían más bolilla y estarían más cerca de las necesidades de la gente, ¿no? Porque ahora la mayoría de la gente ve que el político sale, el político, el que es funcionario, el que trabaja del Estado, cada cuatro años va y se acerca la gente. Después termina la campaña electoral y no se acerca nunca más y los problemas siguen existiendo. O sea, ¿ustedes seguirían en todo momento en la calle, siendo gobierno? Siendo gobierno, acercaríamos la planta... O sea, la clase política se tiene que acercar a lo que vive la gente. Por eso hay tanta bronca hoy, porque es un sector privilegiado de la sociedad que no vive lo que vive el 99%. Pero hay otro sector también privilegiado de la sociedad que nosotros pensamos que es un momento en el que tiene que poner más plata, ¿no? Que son los ricos de la provincia. Ojo, y ahí viene un debate que nosotros queremos aclarar siempre. ¿Quiénes son los ricos de la provincia, no? Hay tres, cuatro grupos de corporaciones económicos que manejan la provincia y que se llenan de plata. Que son las grandes bodegas, como el grupo Peñaflor, el grupo de formadores de precios, que en este momento están especulando acaparar los productos para después ponerlos en góndola la semana próxima para aprovechar la suba de los dólares. También las corporaciones de salud privada, las droguerías privadas. Son todos sectores. La megaminería es otro sector que se lleva mucha plata y que deja el 1% en la provincia. Y que, parafraseando lo que dijo el gobernador, acá el progreso es de estos sectores. Después todo el resto estamos en una provincia donde hay megaminería. Y hace 20 años nos prometieron que la provincia iba a ser Las Vegas del país, que iba a haber crecimiento económico para todos y todas. Pero en realidad hay salarios. Pero no es un invento, un capricho nuestro. O sea, los docentes, ahora los médicos de la salud, están diciendo que no llegan al índice de pobreza que marca el INDEC. Por eso están planteando un salario acorde a las primeras necesidades básicas. Bien, Cristian. Ustedes en el 2021, en las elecciones nacionales a diputados, fueron el único frente que utilizó el sistema PASOS con dos listas. Y en este caso, en estas elecciones, con este nuevo sistema, el CIPAD, que es similar a la ley de lemas, que te da la posibilidad también de tener un abanico de candidatos, ustedes son el único lema que presenta un solo candidato gobernador que no tiene competencia interna. ¿Cómo fue esa decisión, esa unidad? Nosotros vivimos un proceso distinto al resto de las agrupaciones de los partidos. Porque la primera vez que nos presentamos fue en el 2021 como Frente de Izquierda Unidad. Tuvimos una elección histórica. Utilizamos las PASOS para dirimir, no diferencias, sino para ver la correlación de fuerzas que tenía cada espacio al interior del frente. Y como lo dijimos en su momento, el hecho de ir a internas no significaba que el que ganaba, el que pierde acompaña y el que gana conduce, esa vieja frase del peronismo. Sino que eso servía simplemente para acomodar la ubicación de las agrupaciones. Pero después hay una unidad completa en el programa, en las medidas, en la idea de fortalecer una izquierda y que hace falta una izquierda en la provincia. Por eso para estas elecciones no vimos la necesidad de ir internas ni utilizar el sistema de lemas. Primero porque no estamos de acuerdo con el sistema de lemas, pero lo contrario viene ocurriendo en el resto de partidos. Hubo muchas diferencias en el 2021, por eso esas diferencias no se pudieron saldar con ese sistema de votación. No, no se pudo. Y lo ves ahora que cada uno presenta su espacio. Entonces, no sé si con el sistema anterior Gioja se hubiese presentado al interior del Frente de Todos, por ejemplo. Amenazó en un momento de ir por fuera. El bloquismo, no sé si también iba por fuera del Frente de Todos con Uñac. Entonces, más que este sistema electoral, más que favorecer una mayor participación, lo que hace es resolver las internas dentro de los partidos mayoritarios. Entonces, por eso a ellos les conviene, ojo porque también, juntos por el cambio, está gobernando departamentos. No es que es un recién llegado y que no aplica ningún tipo de política. En sus departamentos, también en los que gobierna, también tiene flexibilización laboral, aplica un ajuste. Bueno, a ellos también les conviene. Por eso, bueno, tenemos un proceso distinto de desarrollo de alternativa política. Los que no están gobernando, el otro frente es desarrollo y libertad, digamos, que es lo que representa a Javier Milei en la provincia. Sí, ahí tenemos muchas diferencias ya, ¿no? Porque ellos plantean, si se ponen para los televidentes, si se ponen a ver en detalle lo que plantea todo el Frente de Desarrollo y Libertad, Milei, a nivel nacional, pero acá sus candidatos también, es un poco que el Estado no se haga cargo de nada. Destruir o anular el Ministerio de Educación, anular el Ministerio de la Mujer, anular el Banco Central. De esa forma, yo soy docente y sacar la obligatoriedad de la educación es como que dejar al libre albedrío que cada uno pueda bancarse su propia educación. Dicho por ellos mismos, es el modelo chileno de educación, en donde hasta el día de hoy lo único que hizo el modelo chileno en educación, solamente a nivel educativo, es agrandar la brecha entre ricos y pobres. Agrandar la brecha entre una educación pública para pobres y una educación privada para privilegiados y ricos. Nosotros vemos que todo lo contrario hay que hacer. Hay que aumentar al 10% del PBI el presupuesto de educación y con estas medidas que te decía anteriormente, recaudar para que el Estado garantice acceso a una educación pública de excelencia, de calidad científica, laica, como fue en un momento la educación pública, que es lo que hoy nos está pasando. Es evidente que los edificios escolares se caen a pedazos, no tienen agua. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que en vez de sacarle presupuesto y con voucher, medio como mercantilizar la educación, vemos que el Estado tiene que ponerse más en educación y garantizarla. Tengo una pregunta con respecto a lo que acabas de plantear con el tema de educación, economía y voucher referido a lo que propone Javier Milei. Me gustaría saber, y para que se lo comentes a los televidentes, ¿cómo manejarías vos, en base a un equipo armado, la situación económica que hoy se plantea tanto a nivel provincial y que tiene influencia a nivel nacional? Sí, la crisis económica hoy, por ejemplo, que plantea todo el sector libertario de dolarización, es una medida que va a tender a más crisis económica y va a tender más también a una pérdida del poder adquisitivo de los salarios que va a caer a más de la mitad del poder adquisitivo de los trabajadores, el salario de los trabajadores. Eso también va a repercutir en aumento de las tarifas, todo lo que es dolarización, todo lo que es servicios va a aumentar más del doble. Va a ser un ajuste y una mega devaluación tremenda. Nosotros lo que planteamos es que para evitar la fuga de capitales, porque hoy uno de los problemas principales es la corrida bancaria de la semana pasada, fue producto de la especulación y de la fuga de capitales. Nosotros planteamos que todo el sistema bancario tiene que nacionalizarse. Tiene que el Estado poder controlar para evitar la fuga, para que los especuladores no se lleven la plata que hay en el país. También lo que planteamos es que se tiene que nacionalizar el comercio exterior. Hoy el comercio exterior, lo que el país gana y ve y compra, está controlado por los grupos concentrados de la economía. Pensamos que tiene que haber un mayor control. El Estado tiene que controlar para que de esa forma los ingresos por el comercio exterior se puedan redistribuir para solucionar los problemas sociales. ¿Cómo paramos la inflación? Una medida que está en la Constitución, que es la ley de abastecimiento. Toda aquella empresa que especula con el precio, acapara con la mercadería, se la queda especulando que más adelante aumente el precio de los productos. Hay herramientas en la Constitución para que el gobierno pueda aplicar sanciones, multas a esos sectores que acaparan o especulen con el precio de los productos. Y por último, lo que nosotros pensamos también es que tendría que quitarse el IVA a todos los productos de la canasta familiar, todos los productos de consumo masivo de la canasta familiar, le quitas el 21% de su valor para que de esa forma ese precio baje. Para evitar que suba el precio de esos productos. Porque no es que acá los precios están subiendo porque hay especulación de mayor ganancia. No es porque hay un sector que está perdiendo plata. Entonces, por eso todo el sector empresario es el que ellos mismos lo habían dicho en las reuniones que tienen ellos en el Yao Yao o en otras reuniones que tiene toda la Cámara Empresaria, de que suben los precios para obtener más ganancias. Entonces, vemos que con estas medidas, junto con romper todo acuerdo con el FMI, para nosotros el acuerdo con el FMI es lo que nos está llevando a esta mayor pobreza y ajuste. Si rompes ese acuerdo con el FMI, ¿cómo podés solventar la deuda? ¿Cómo harías para solventar la deuda que hoy radica? Nosotros opinamos que no hay que pagar la deuda. Porque la deuda hay un concepto mundial de deuda odiosa. La deuda odiosa es aquella deuda que toma un Estado pero que esa plata que llega al Estado no se utiliza para lo social. Porque uno pagaría una deuda si lo reutiliza para educación, si lo utiliza para salud, para dar trabajo, vivienda, pero la plata que se tomó fue producto de la especulación. Porque los empresarios especuladores son los que se llevaron esa plata. Nunca fue al pueblo. Entonces, como es este concepto de deuda odiosa, nunca se utilizó para lo social, nosotros opinamos de que no se tiene que pagar. Y esa plata, aproximadamente 4 mil millones de dólares que se va por mes en concepto de deuda, si la provincia recibe una porción de ese dinero, de esa plata que se quedaría para nosotros en el país, rápidamente podemos solucionar los hospitales sin insumos, los hospitales sin profesionales, las escuelas sin insumos, podemos solucionar el problema de las jubilaciones de poco monto, las jubilaciones que no llegan al índice de pobreza, subir las jubilaciones, subir los salarios, porque hay plata. Nosotros opinamos que plata en el país hay, el tema que se va, no va a la ventanilla de lo social, va a la ventanilla de la especulación y los grandes corporaciones. Bien, Cristian, ¿cuál es la expectativa para estas elecciones? Estamos viendo que el frente izquierda viene creciendo, a nivel provincial, en 2021 hicieron una gran elección, ¿cuál es la expectativa y lo que vende la respuesta de la gente para este próximo ya 14 de mayo? Mirá, nosotros opinamos de que de mantener la misma cantidad de votos que tuvimos en la última elección, en varios departamentos está planteado poner concejales. Por ejemplo, en el 2021 hubo departamentos donde casi llegamos al 8 o al 9%, salimos tercera fuerza en varios departamentos y estaría la posibilidad de poder entrar un diputado en la legislatura y eso sería bastante interesante porque habría pluralidad de opiniones en una legislatura que hasta ahora es una escribanía del oficialismo. Entonces, sería interesante que por primera vez en la historia de la provincia se acople a lo que viene pasando a nivel nacional, de que a nivel nacional en Neuquén la izquierda tuvo dos legisladores provinciales, en Jujuy que son esta semana las elecciones es muy probable que la izquierda sea segunda fuerza en la provincia. Entonces, opinamos de que ante esta bronca generalizada de la población con justa razón por la crisis económica ante los oficialismos, ante el gobierno nacional pero en este caso ante el gobierno provincial, la izquierda puede ser una herramienta para ese voto bronca y para ese voto castigo a quienes no solucionan los problemas de la gente. Entonces, por eso vemos que es hora de cambiar, que es hora de apostar a una opción política que no tuvo y no tiene nada que ver con el ajuste, con estas políticas que durante años nos llevaron a la pobreza que hoy tenemos. La izquierda nunca participó de ningún gobierno y por eso vemos que es una opción nueva y que es necesario para que los problemas y la voz de los trabajadores entren a estos recintos que haya diputados y concejales de izquierda. Bueno, Cristian, tengo una última pregunta, vamos por acá. Me gustaría saber dónde votás vos y dónde realmente esperás que el voto de la izquierda sea presente. ¿En qué sector social? Sí. Yo voto en Capital, en la escuela Villarino. Bien. Queda en Cabral y Paula. Ahí voto yo. Y nosotros aspiramos a poder dialogar con los sectores jóvenes que en la mayoría de los sectores jóvenes tienen muchos dudas, inquietudes y mucho también cuestionamiento al sistema político actualmente, pero también en los sectores trabajadores, en aquellos trabajadores que opinaron que con Fernández se iba a llenar la heladera, iba a haber asado todos los fines de semana, que los últimos iban a ser los primeros, que la alternativa del Frente de Todos era una alternativa óptima para enfrentar a la derecha del macrismo que se venía en el país y que nada terminó pasando de eso. También queremos charlar con los sectores que creyeron en que Macri decía que el que manejaba la inflación iba a poder gobernar, que fue una frase que él dijo y que vieron que nadie puede controlar la inflación porque no quieren, porque favorecen estos sectores que se llenen de plata. Por eso opinamos para todos estos sectores descreídos, desmoralizados que ven de que ya escucharon esas promesas y no se cumplieron, para esos sectores también nos queremos dirigir. Bueno, para cerrar, contanos y al público que está viéndote en este preciso momento ¿por qué tiene que recibir tu voto y la expectativa que te queda para estos 10 días? ¿Por qué tiene que recibir nuestro voto o tiene que llevarse nuestro voto? Nosotros opinamos que somos una alternativa, que defendemos la opción de los trabajadores que a diferencia de otros, de las otras listas, siempre terminan defendiendo a los empresarios, terminan defendiendo al sector privado. Nosotros opinamos que hay que defender el salario y los mayores beneficios para la clase trabajadora y por eso como nunca estuvimos involucrados y tenemos chance de poder ingresar a la legislatura, opinamos de que es tiempo de cambiar, de que ya no se puede ir por el mismo camino que venían eligiendo todos estos que la gente con total total franqueza venía eligiendo opciones que le mentían, le venían diciendo una cosa que después cuando llegaban al gobierno hacían otra cosa y nosotros demostramos con nuestros diputados a nivel nacional que efectivamente cada funcionario tiene que ganar lo mismo que un docente su salario después lo daba o lo donaba a causas y luchas sociales y opinamos de que la izquierda puede ser una alternativa real de cambio en este momento. Cristian y para cerrar nosotros nos gusta preguntar quién es en este caso Cristian detrás del candidato recién habías mencionado que eras docente y demás ¿de dónde viene Cristian? Mirá toda mi familia es de acá de la provincia yo soy nací en Buenos Aires hace tiempo ya que me vine para acá con toda mi familia yo todos los veranos me venía para acá para la provincia y bueno soy docente trabajo en varias escuelas 6, 7 escuelas del Gran San Juan de Posito de Chimbas y bueno estoy casi toda la mañana y la tarde de escuela en escuela y hace un tiempo ya que estoy en la provincia conozco todas las problemáticas que tiene la provincia la historia de la provincia por toda mi familia por lo que yo viví también desde chico ligado a la provincia y bueno creo que que es necesario involucrarse porque hay muchos problemas que hay que resolver y creo que involucrarse en política es una de las alternativas para empezar a solucionar los problemas ¿hace cuánto que te has involucrado en política? no, en política trabajando en política estoy hace un tiempo desde la secundaria más o menos desde la época menemista del año 98 cuando aparecía la carpa blanca entonces inclusive también todo tipo de injusticia bueno se mezcló mucho también el hecho de el crecimiento de la pobreza 2001 la crisis el hecho de que toda injusticia de que los sectores sociales sean los más desprotegidos y ver que haya gente comiendo de la basura gente viviendo en la calle todo eso te da una indignación total y esa indignación la pude transformar en acción concreta ¿no? bueno hay que cambiar hay que hacer algo participar meterse y me pareció el espacio más legítimo más democrático y más atado a los trabajadores la izquierda y el el frente de izquierda ¿no? bueno Cristian gracias por venir gracias por el espacio y las preguntas muchas gracias bueno ahí estaba Cristian Jurado candidato a gobernador por el frente de izquierda unidad nosotros vamos a un corte un nuevo corte y ya volvemos con más de primera